Hola chicos y chicas de tercero Hoy vamos a ver los cuadriláteros Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados Como polígonos que son, los cuadriláteros están formados por líneas poligonales cerradas con su interior Y además tienen cuatro lados Por eso arriba, bueno, pues os he dibujado un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un romboide Y os los he coloreado, ¿vale? Como tal, polígonos con su interior Lo que he hecho abajo es dibujarlos también, pero vacíos Porque como vamos a hablar de las características de cada uno en cuanto a lados y ángulos Así lo podéis ver mejor Antes de ir viendo cada uno de estos cuadriláteros Deciros además que tanto el cuadrado como el rectángulo, el rombo y el romboide son paralelogramos Porque tienen sus lados paralelos dos a dos Empezamos con el cuadrado Mirad, las características de este cuadrilátero del cuadrado es O son las siguientes Tienen cuatro lados iguales Por eso os he puesto cuatro L de lados iguales Y además también tienen cuatro ángulos iguales Los ángulos que forman sus lados son cuatro ángulos iguales y además son ángulos rectos ¿Vale? Pasamos al rectángulo El rectángulo tiene los lados iguales dos a dos ¿Qué significa esto? Pues que son iguales este con este, el de arriba con el de abajo Y los de los laterales En cambio los ángulos que forman sus lados son cuatro ángulos iguales Y además esos ángulos que forman son ángulos rectos ¿Vale? Cuatro ángulos rectos Pasamos al rombo El rombo también es un cuadrilátero de cuatro lados ¿Y cómo son esos cuatro lados del rombo? También son cuatro lados iguales En cambio los ángulos que forman sus lados son iguales dos a dos Es decir, los ángulos que se forman aquí y aquí que son de mayor abertura son obtusos Y los ángulos que se forman aquí y aquí que son de menor abertura son ángulos agudos ¿Vale? Entonces son iguales dos a dos Este con este Y el ángulo que se forma aquí con el ángulo que se forma aquí Y pasamos al romboide ¿Vale? El romboide también es un cuadrilátero de cuatro lados Que también tiene sus lados iguales dos a dos ¿Vale? Este y ese Y con los ángulos ocurre lo mismo Los ángulos que forman sus lados son iguales dos a dos El que se forma aquí que es un ángulo agudo Es igual al de aquí también que es un ángulo agudo que tiene menor abertura Y el ángulo que se forma en estos dos lados con estos de aquí Que tiene mayor abertura Son iguales Este con este Y además son ángulos obtusos ¿Vale? Pues hasta aquí lo que vamos a ver de cuadriláteros ¡Hasta luego chicos!